Buenos días, buenos días a todo el mundo, muchas gracias por seguirnos, esto es el principio de una serie de veinte, veintitantas tertulias, casi todas serán no presenciales, porque las cosas no están para hacerlas presenciales, pero cuando podamos las haremos también presenciales. La de hoy se va a centrar en el futuro de las tertulias periodísticas. Después de la pandemia, estamos haciendo un foro, un foro que se llama Periodismo 2030, que incluirá este tipo de debates sobre el futuro del periodismo, sobre el periodismo que nos espera a partir de ahora, porque todo va a cambiar, sin duda, desde lo presencial hasta el mundo del periódico de papel, hasta las tertulias, supongo. Entonces, bueno, pues esto incluirá también una encuesta que está realizando ya GAT3 a 4.200 personas, para ver un poco lo que opinan de los periodistas, y qué medios consumen y qué medios creen que van a consumir en general. Los tertulianos de hoy, conoceréis pronto los resultados de la encuesta, ya os lo pasaremos y os seguiremos pasando resultados parciales, pero en fin, creo que va a ser altamente interesante, en otras cosas, porque me parece que nos van a poner a pedir a los periodistas, me parece a mí, por las primeras impresiones que estoy teniendo. Entonces, queríamos empezar con Esther Esteban, que estaba explicando que ella ve el futuro negativo, porque se nos sitúa ideológicamente y se deja un poco en cuestión nuestra independencia. Si quieres, y que además nos exigen, aparte de colocarnos a la derecha o a la izquierda, según el director de turno opina, pues también siempre quieren bronca, quieren que las tertulias tengan bronca, porque si no, pues no tienen sale. Era esto, Esther, si quieres profundizar un poco en esto, pues te agradeceré. No, yo creo que nos quieren conventir y nos hemos dejado en periodistas combatientes, es decir, en militantes, y no lo somos. Bueno, puede haber periodistas que lo sean, pero yo creo que las tertulias han contribuido a que no se dignifique nuestra profesión. Yo entono en mea culpa por la parte que nos toca, porque hemos aceptado sentarnos de tú a tú, de igual a igual, en las tertulias con los políticos, cuando a los políticos se les puede entrevistar, pero desde luego ni estamos en su mismo bando, ni tenemos por qué enzarzarnos en una discusión política con ellos, salvo cuando se trata de informar. Por lo tanto, yo creo que lo que quieren no es que convenzamos a la gente, sino pues movilizar a los propios seguidores, y eso yo en ese sentido soy muy, muy crítica. Creo que las tertulias del futuro, si no lo remediamos, van a ser monocolores, monocolores, cuando digo, no ideológicamente, sino que no va a tener mayor historia que convencer a unos o a otros, pero los suyos, y yo creo que todavía estamos a tiempo. Yo no he tirado la toalla ni la pienso tirar. Nos podemos negar a sentarnos de igual a igual en las televisiones con los políticos, nos podemos negar a que además se nos tenga como esclavos laboralmente hablando, porque esa es otra, o sea, se da una imagen nuestra como que somos millonarios y lo que resulta al final es que cada vez somos más pobres y además cada vez se nos explota más, porque cuando quieren se nos despiden, no tenemos derechos laborales, la gente que vive solamente de las tertulias está en una situación de explotación vergonzosa y eso hay que denunciarlo como denunciamos muchas veces las situaciones de explotación laboral de otros sectores. Yo soy muy pesimista, pero todavía tengo un halo de esperanza de que nosotros, nuestra generación, sea capaz de decir basta para los periodistas del futuro. Déjame cerrando. Me parece a los demás la irrupción de los políticos en las tertulias, es decir, cuando ahora ya convivimos, como ha dicho Esther, cuando ahora ya convivimos con los políticos cada vez más, cada vez entran más políticos en las tertulias. ¿Eso es bueno? ¿Eleva el tono de las tertulias o lo convierte otra vez en una especie de gallinero tipo decisión de postura parlamentaria? Vamos a ver, desde mi punto de vista, la presencia de responsables políticos en activo hace de todo menos engrandecer la tertulia, porque al final esto también nos llevaría a reflexionar sobre el nivel ahora mismo que tiene la llamada clase política, ¿no? Y por lo tanto, si un político en activo con responsabilidades en su partido, responsabilidades de gobierno, participa en una tertulia, tener la certeza que lleva interiorizado el argumentario del día por encima de todo. Yo creo que ahora mismo, por lo menos yo, es una de las graves carencias que he hecho, que es la de los que yo llamaba políticos de conversación, aquellos que sin duda alguna tratan de llevar el agua a su molino ideológico o a su interés partidario, pero aparentan mantener una conversación civilizada, aparentan modificar su planteamiento, sus argumentos en función de lo que escuchan y que por lo tanto, pues aparentan, por lo menos eso, aparentan mantener un diálogo, mientras que ahora mismo yo creo que estamos en la política del eslogan, en la política de la afirmación tajante, en la política del argumentario puro y duro. Y por lo tanto, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no?, que creemos firmemente en la política como el instrumento de la civilización para ayudar a resolver problemas, pero la política la interpretan personas y creo que en estos momentos asistimos a una evidente falta de calidad que por lo tanto, pues yo creo que no engrandece el papel del pensador tertuliano que esgrime sus argumentos, como decíamos los clásicos, ¿no?, según su leal saber y entender. Por lo tanto, yo creo que diferenciar al político del profesional de la comunicación que emite sus opiniones me parece trascendente. Creo que se han acabado las tertulias de conversación, porque esas tendrían pleno sentido, pleno sentido, la conversación sosegada, pero lo ha dicho Ester y estaremos todos de acuerdo. Oye, no puede uno, y habla un ya viejo socialdemócrata que necesita por lo menos un minuto para tratar de desarrollar un argumento acertado o equivocado, pero todos sabéis que muy especialmente entre la televisión todo esto va deprisa, deprisa y además con un sinfín de temas que impiden que de la tertulia se pueda extraer una mínima conclusión. Las tertulias son absolutamente universales, habitualmente interrumpidas por la actualidad que puede ser actualidad política, pero puede ser actualidad dramática de un suceso, de un accidente, de una barbaridad que se haya cometido en un barrio, y entonces el pobrecito tertuliano se queda allí que solo le falta emitir opinión sobre un crimen que se ha cometido en un barrio. Yo creo que las tertulias monográficas esas sí que servirían para hacer algo de pedagogía, es decir, hoy la tertulia va a versar sobre este tema, pero no hay medio de comunicación que eso no lo aguante o lo soporte. Yo creo que, termino ya, creo que habría que diferenciar también entre la tertulia televisiva de la tertulia radiofónica, creo que en la radio sigue habiendo un instante más para esgrimir algún argumento, mientras que en la tertulia televisiva eso es francamente complicado. Y luego las condiciones de vida de los tertulianos las ha descrito perfectamente Ester, no tengo más que añadir. Chema y Ester y todos los que estáis aquí, enorme placer saludaros de nuevo. Todos habéis compartido mesa de tertulia, mesa de mantel conmigo, y yo he compartido muchísimas horas de debate, y me siento muy reflejado en lo que estaba contando Chema ahora, porque a veces es verdad que uno empezaba un programa pensando que iba a hablar de la actualidad política del día y lo acababa hablando de un intento de golpe de Estado en Turquía, y por el medio uno tenía que intentar desplegar tantas herramientas como pudiera para ser útil. Os estaréis preguntando, los espectadores que nos siguen a través de las redes, nos siguen a través de YouTube, se estarán preguntando ustedes qué hacemos aquí. Bueno, Fernando Jauregui lo contaba al principio, déjame que marque un poco el contexto de esta conversación. Estamos, nada menos que Fernando y yo desde la Asociación de la Prensa de Madrid, desde la APM, en habitaciones contiguas. Estamos al lado, Fernando y yo, no lo parece, pero estamos en habitaciones contiguas, ¿vale? Que sepáis que estamos al lado. Y Fernando ha pensado, y me parece muy oportuno, que es pertinente que estemos aquí hoy y en los próximos 20 o 25 capítulos debatiendo y pensando sobre el futuro del periodismo. ¿Qué va a ser los próximos 10 años de este periodismo que nosotros estamos manejando ahora? Empezamos por las tertulias, las tertulias políticas. Este era escrito muy bien en los problemas, Chema decía algunos que me parecen muy relevantes ahora. Déjame que yo os ponga sobre la mesa, creo que Carmelo pedía la palabra, que os ponga sobre la mesa una cosa que habéis escuchado un montón de veces. Un montón de veces habéis escuchado, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que los tertulianos son todólogos, se lo saben todo, que pueden opinar sobre cualquier tema. Carmelo, ¿cómo lleváis esa crítica? Porque es verdad, y lo ponía ahora en la mesa, Chema, y me parece crucial que contemos esto, que a veces tú vas de camino a la tele o a la radio pensando que los temas son estos cuatro, cinco o seis que están en la agenda del día, pero por el medio te estalla, pues eso, un intento de golpe de Estado y tienes que dar la cara porque estás en ese momento en directo. No es que tú sepas de todo, es que a veces te ves en esa tesitura, en esa situación de tener que opinar. Bien, bueno, buenas tardes ya a todos. Buenas tardes. En fin, este planteamiento que haces tú tiene todo el sentido y la pregunta que se hace mucha gente también lo tiene. Entonces, ¿por qué estamos ahí? Pero sobre todo, ¿quiénes estamos ahí? ¿Quiénes estamos en la tertulia? ¿Por qué se llega a ser tertuliano? ¿Se llega porque de pronto eres amigo de alguien o porque, no sé, o porque eres especialmente insistente para entrar en la tertulia? No, yo creo que todos, o por lo menos hasta ahora, digo hasta ahora porque esto va evolucionando, hasta ahora todos hemos llegado a las tertulias por un bagaje profesional que se supone que tenemos detrás. Tenemos un historial profesional, tenemos una experiencia profesional. ¿Tienes una experiencia profesional en todología? No, no la tienes. Lo que tienes es una experiencia profesional en observar la actualidad, en todos sus aspectos, enterarte y comunicarla. Y eso es lo que se supone que tú haces bien cuando vas a una tertulia. Bueno, yo lo cuento por mi experiencia profesional. Evidentemente, yo llego a las tertulias porque antes he estado en la radio, he estado en la televisión, he estado cubriendo mucha información, he estado desarrollando mucha información. En fin, tienes una experiencia que te permite comunicar. Se supone que los que están en las tertulias son comunicadores, observan la realidad, incluso la realidad del COVID y a la que no tenemos ni idea, tampoco los científicos parece que tengan mucha, pero nosotros menos. Entonces, nos enteramos y tratamos de, digamos, de masticar la actualidad, todos los aspectos de la actualidad para, digamos, comunicarlos al telespectador, al radio oyente. Entonces, esa es un poco la, entiendo yo, la razón de ser que tenemos. ¿Cuándo se pierde esa razón de ser? Cuando no tienes ese bagaje detrás. Cuando no tienes esa, digamos, tienes una experiencia en comunicar muchas cosas. Los que venimos de la radio, los que vienen de la televisión o los que han estado en los periódicos, cada uno ha desarrollado muchos temas informativos muy dispares. Es verdad que ahora yo creo que se va imponiendo en que en las tertulias se complemente, digamos, la tertulia con un especialista en algo muy concreto. Eso está bien, pero el sentido que tiene el que estemos todos hablando de todo es nuestra, digamos, nuestra capacidad de observancia de la actualidad y masticar… Entendido, Carmelo. Lo que nos interesa en las tertulias de vosotros es la capacidad analítica, ¿no? Y la información. Y ahora vamos a otra parte que me interesa mucho y aquí quiero preguntarle tanto a Cristina de la OZ como a Elsa García Blas. La otra cuestión importante es que se supone que las personas que van a esa mesa de tertulia, aparte por su capacidad analítica, son interesantes por la información que manejáis, ¿no? Porque tenéis, por ejemplo, porque estáis permanentemente en contacto en el Congreso de los Diputados con sus señorías y en la actividad parlamentaria diaria, no solamente en lo que vemos en los plenos o en las sesiones, sino que lo que no se ve en los pasillos, ¿no? ¿Creéis que el participante en la tertulia, el tertuliano, debe aportar información nueva? Además de esa capacidad analítica de la calabada Carmelo. ¿Esto sucede? ¿Que todos los que van a las tertulias tienen esa capacidad de tener información de primera mano? Yo creo que hay dos tipos de tertuliano y uno no es mejor que otro. Yo creo que se complementan. Hay personas que hacen magníficos análisis un poco desde la distancia, sin estar en el día a día informativo. Yo he llegado a ser tertuliana por mi condición de periodista. Yo ante todo y sobre todo entiendo que soy periodista y luego desarrollo una tarea apasionante que es la de tertuliana, pero es, digamos, algo accesorio a mi condición de periodista. Conozco a personas que hacen análisis magníficos sin estar en el día a día, a veces porque eso incluso les permite estar fuera de la burbuja en la que estamos los periodistas. Y sí se nota, pero sí se nota cuando estamos los que participamos en tertulias, intentamos estar un poco en el día a día de la información. Yo a veces sí noto una diferencia fundamental. Y es que teniendo en cuenta las características fundamentalmente de la información política, que es lo que hago yo, esta nueva política, esta política líquida, a veces tenemos menos certezas los que estamos en el día a día que los que están, digamos, viendo un poco los hechos que acontecen desde fuera. A mí cuando se me piden certezas, cuando se me piden que haga vaticinios, a mí me resulta totalmente imposible en muchas ocasiones de hacerlo porque la realidad en los últimos años no hace más que desmentirnos de manera continua. Por eso a veces pienso de, hombre, si los oyentes y los telespectadores están buscando que les demos determinadas claves, no sé si muchas veces contribuimos a confundirlos más que aclararles las cosas. Coincido en las críticas que habéis hecho de Esther, de Chema, de Carmelo. Bueno, Carmelo ha estado casi más positivo. Yo estoy también en una parte más positiva. Yo creo que en cierto modo hay mucha tertulia seria. Yo creo que es un producto que sigue teniendo una buena acogida, precisamente porque la situación política, económica y social es tan variable, tan imprevisible, que alguien necesita, bueno, muchos ciudadanos necesitan que le den unas claves. Yo creo que no cambiamos la opinión de nadie. Yo creo que lo que le damos es argumentos a la gente en función de lo que piensa. Ellos se reafirman en sus ideas en función, me imagino, de lo que piensan y posiblemente les demos argumentos para esas ideas. Pero bueno, no hablemos tan cruelmente de nosotros. A mí tampoco me pasa como a Esther. A mí cuando me sientan con un político, yo quiero preguntarle al político, no debatir con él. Esto es una cosa absolutamente de cajón. Pero es un género que goza de muy buena salud. Y yo creo que, bueno, que no tenemos malos referentes en esta profesión, ni mucho menos. Completamos la primera ronda. Quiero escuchar a Elsa y ya abrimos, ya veo que tenéis... ¿Cómo se nota? Que se os da bien lo de la tertulia. Ya estáis ahí deseando. Chema, como decíamos antaño, se os pone un palito y enseguida os subimos. Es tremendo. Elsa, quiero conocer tu opinión y enseguida abordamos la segunda ronda. Sí, yo como Cristina también me considero periodista y, si acaso, ocasionalmente analista. De hecho, en término de tertuliano lo encuentro un poco negativo. A mí no me gusta mucho. De hecho, cuando... No sé qué pensáis los demás, ¿no? Pero a mí me parece que ya tiene una conversación algo despectiva. Y que creo que incluso lo nuestro también es el lenguaje, ¿no? Pues no estaría de más disfrutar algunos marcos y hablar de analistas y periodistas y no tanto de tertulianos, ¿no? Que eso parece, pues no sé, que ya tiene como unos intereses de parte, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema con las tertulias es que estemos cayendo en replicar o en emular una tertulia de políticos. En vez de, pues, bueno, aportar análisis o información como periodistas. Y creo que tenemos un problema como profesión porque cada vez más caemos en el periodismo de trinchera o, bueno, en el periodismo activista, ¿no? Y se nos encasilla clarísimamente alineados con los intereses de partido o ideológicos. Y eso es un problema muy importante para nosotros como profesión porque afecta a nuestra credibilidad, ¿no? Yo creo que uno de los valores más importantes que debemos preservar es nuestra credibilidad. Es algo que no va bien, sin duda, porque también hay muchos intereses para que la prensa se debilite desde la perspectiva de los grandes poderes políticos. Pero nosotros también estamos contribuyendo activamente a minar nuestra credibilidad, ¿no? Y luego, además, creo que estamos en un momento especialmente peligroso para esto porque hay muchísima polarización. Somos plenamente conscientes, ¿no? Y para los periodistas también es una tentación, una poderosa tentación esta polarización porque de alguna manera están triunfando los periodistas más escorados, ¿no? O los que están, bueno, sí, más afilados, más activistas, más de trinchera. Es un momento en el que está yendo bien a los periodistas cuanto más escoran. Y esa es una tentación contra la que tenemos que luchar nosotros mismos. Me parece muy interesante esta reflexión del periodismo de trinchera, también conocido últimamente como periodismo de camiseta, ¿no? Y tengo algunas preguntas que haceros sobre esto, pero creo que Fernando Jali quería decir algo ahora y quería presentarnos también a Ramón Ongil, que lo estáis viendo aquí en pantalla, y que tiene que ver además, tendrá que ver además con el proyecto que tenemos entre manos, este periodismo 2030. Fernando. Bueno, Ramón es nuestro relator, es el que sintetizará un poco todo lo que estamos diciendo aquí para hacerlo nota de prensa y luego para elaborar juntos el capítulo correspondiente del libro. El capítulo correspondiente. Es decir, Ramón está aquí en silencio, pero oyendo mucho. Él oye mucho y habla poco, y creo que su labor es fundamental. Yo, de todas maneras, Elsa, me interesa mucho lo último que has dicho, el periodismo de trinchera, el periodismo polarizado. Yo creo que es verdad que en muchas tertulias los directores o los responsables tratan de equilibrar las ideologías. Es decir, a ti te contratan porque eres de centro, a mí porque soy de izquierdas, a Cristina porque es de derechas, y al otro porque es no sé qué y para equilibrar. Y además, pues hay que poner chicas y chicos. Y hay que, en fin, al final ese equilibrio yo creo que va en detrimento de las tertulias. Y ya no digo cuando son los propios partidos políticos o los gobiernos los que lo equilibran, que muchas veces ocurre también. Claro, aquí a veces cierta censura, yo creo que hay. Yo creo que hay. No sé vosotros lo que pensáis, pero yo creo que ha habido. Pero cierto intervencionismo político existe en las tertulias. Entonces, hombre, eso va en detrimento a las tertulias. De todas maneras, tú decías una cosa que me parece que tienes razón. Para mí, siempre tertuliano me ha parecido un equivalente a chismoso, más que nada. O frívolo. Tertuliano es el tipo que está haciendo todo el día. Y es verdad que nosotros mismos deberíamos reivindicar el fin de ese... Vamos, de hecho, el propio tertuliano, en su tiempo, pasaba por ser un chismoso y un frívolo. Así que, de ahí viene la cosa. Pero, en fin, no quería yo... Hay que rebelarse contra el término tertuliano. Que sepáis que la primera... Esta cruzada la empecé hace muchos años llamando a mis compañeros periodistas analistas. Yo siempre he hablado de analistas. Y alguien me preguntó en alguna ocasión, ¿no? ¿Y por qué dices analista que eres el único que no lo llama tertulianos? Porque pienso un poco como Elsa. Ya el propio término me parece un pelín despectivo, ¿no? Tené la palabra pedida Esther y Carmelo. Y quiero ahondar en esto que dice Elsa desde vuestra propia experiencia. Evidentemente, no pediremos nombres porque no nos interesa. Pero nos interesa el fondo de la cuestión. En función del medio, por ejemplo, en el que os llamen para una tertulia, ¿notáis algún tipo de presión para que uno no pase determinadas líneas rojas? Ya no digo sobre lo que tienes que opinar. Pero, Esther, ¿uno eso lo nota o no? ¿O hay más leyenda urbana sobre eso de las presiones? Yo creo que lo notan cuando te sientes en minoría. O sea, cuando no está equilibrado. Tú vas a un medio... Esa es la clave. Evidentemente vas y tienes a seis en contra, ¿no? De tu criterio. Entonces, ya sabes qué es lo que pasa aquí. Yo me quedo con lo de las etiquetas. Él se hablaba de periodismo de trincheras. Yo hablaba de periodismo combatiente. Quería darle otra... Pero estoy completamente de acuerdo en que esto es así. Claro que sabes dónde vas y sabes a qué medio. Teníamos un compañero, un gran periodista, con mucho sentido de humor, que decía «Ay, yo primero veo en qué televisión estoy y luego veo qué opinión doy». En el sentido de que se adaptaba a la opinión del medio donde estaba. Oye, sobrevivió años y años y es un excelente periodista. Yo odio el término tertuliano. Odio, le odio. O sea, lo he combatido hasta donde he podido. Cada vez que me llaman tertuliana no hago caso. Miro hacia otro lado. Me llaman por mi nombre y yo soy periodista. Yo llegué a la tertulia. Yo empecé en un medio escrito. Vengo de un periódico de papel y lo que hago son entrevistas. Y decía... Yo quería decirle una cosa, Cristina, que me ha parecido interesante. Vamos a ver. Ya da igual donde estemos. Si en el periodismo parlamentario, si siguiendo un partido político, si en un medio, si en otro. El tertuliano tiene que obedecer a la esencia de nuestra profesión. Es ir a las fuentes. Yo creo, me tengo mucha experiencia, me conocéis todos. No voy a pelo a ninguna entrevista, a ninguna tertuliana. No voy a pelo. O sea, si tengo cinco temas, yo llamo a las fuentes antes de entrar. Será por mi inseguridad, será por mi concepción del periodismo. Y claro, si sabes que estás informada, yendo a la esencia del periodismo. Si eso se ha perdido, pues sí. La verdad es que sí. Y luego, no sé quién hablaba de la tentación insoportable a la que nos llevan a veces. De la bronca. Nosotros tenemos parte de culpa con eso por alinearnos a los bronquistas. Me explico. Es muy fácil, en una tertulia, que dos, normalmente son dos y cada uno de un lado, sea un bronca, se metan, se enfarcen. Y nosotros, en vez de desmarcarnos, para ver que lo vemos, pues seguimos el rollo. Entonces, yo creo que esa tentación se puede visitar. Claro, te juegas el trabajo. Nos lo hemos jugado. Todos los que estamos aquí nos hemos jugado el trabajo muchas veces y en muchos medios. Por lo tanto, ese punto de rebeldía que tenemos que seguir teniendo los periodistas hay que cultivarle. Por supuesto que sí. Y lo último, del tema de los partidos políticos. Los partidos políticos ponen en las tertulias a periodistas. Eso os lo digo yo, que está en el otro lado. Si no lo imponen, lo sugieren. Y entonces, los directores de esas tertulias lo aceptan. La mitad de tal, yo he tenido la paradoja de una persona que me la recomendaron hace en el pleistoceno anterior, en la etapa de ANMAR, no os digo más, para una tertulia que yo dirigía, un partido político, el director de aquel medio me dijo, oye, hay que ponerla, que hoy está recomendada por Podemos. Para que veáis el cambio ideológico que puede tener una persona. Os lo pongo como un detalle al marco. Una cosa muy breve. Carmelo, Cristina, Chema, todos tenéis pedida la palabra. Os pido, tenemos un montón de temas por repasar y el tiempo escasea. Os pido, porfa, máxima brevedad a partir de ahora en todas las intervenciones, porque tenemos que repasar un montón de temas. Carmelo. Bueno, rápidamente. El término tertuliano antes no estaba denostado. Lo han denostado las tertulias. Esto es así. Antes era un tertuliano, no era deshonroso. Ahora empieza a serlo. Y, efectivamente, parece como un término despectivo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Evidentemente que la bronca por la bronca, que eso es lo que muchas veces se busca, no solo ha perjudicado la imagen del, digamos, del analista o del periodista, sino que, además, le ha quitado credibilidad, por decirlo de alguna manera. Y nos ha puesto la etiqueta esta, o tratan de etiquetarte y no te quitar la etiqueta por mucho ni con agua caliente. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque en televisión, y esto, Sergio, tú sabes bien, hay una parte de lo que vemos que no le interesa el periodismo. Le interesa el espectáculo. Porque hay que buscar sal, hay que buscar audiencia. Y nosotros estamos hablando aquí de lo profesional, de cómo ser profesionales, de cómo ser periodistas, de cómo debe ser el periodista. Pero, digamos, ese interés no es compartido con quien produce un programa de televisión que tiene la obligación de conseguir unos índices de audiencia muy altos. Con lo cual, se provoca la bronca. O sea, se provoca la bronca. Y al provocar la bronca, se provoca la etiqueta. Te ponen la etiqueta porque quieres que sea de aquí, tú tienes que ser blanco, el otro tiene que ser negro, o este tiene que ser rojo, este tiene que ser azul, y te tienes que pegar. Porque eso es lo que sube el índice de audiencia. ¿Eso es bueno para el periodismo? No, no es bueno para el periodismo. Esto es la realidad. Entonces, esto me lleva al futuro de las tertulias. El futuro de las tertulias yo lo veo muy saludable. Las tertulias, las llamadas tertulias, los debates, sí tienen un futuro en televisión porque es un producto barato, porque es un producto que con cuatro pringados haces un programa. Y lo puedes alargar cinco horas si quieres, con poco dinero, pero que sea bueno o que sea optimista el futuro de las tertulias no quiere decir que lo sea el de los tertulianos. Porque lo cierto es que la deriva, yo creo que lo ha contado Esther antes, la deriva que vamos asistiendo en los últimos años es de depauperación constante y progresiva del tertuliano. No solo en su prestigio profesional, por todo esto que hemos hablado, sino porque cada vez te van pagando menos y van entrando gente, yo lo digo así claramente, va entrando gente que va exclusivamente a montar ahí el show y que eso no tiene nada que ver con el periodismo. O sea, hay gente que va solo a montar el show, a montar la bronca y es muy apreciada por quienes montan los programas o algunos o muchos de los programas de debate porque ese tipo de personas da audiencia. Ya no te da audiencia el analista por sesudo, venerable y confiable que sea. No, te da audiencia otro tipo de perfil de personas. Con lo cual, el futuro de las tertulias como producto televisivo, yo lo veo, que la televisión cada vez va a tener más dificultades y vemos que cada vez hay más tertulias en la televisión. ¿Por qué? Porque rellenan muchas horas con poco dinero. Pero el del periodista, el analista político que va, o político de lo que sea, que va a las tertulias, yo ese futuro no le veo tan favorable. Ahí lo veo más oscuro. Brevemente, ¿compartes esta visión, Cristina? También, Chema, que pedíais la palabra. ¿Veis un futuro saludable a las tertulias? Mira, os voy a decir una cosa. Antes de venir a esta tertulia, hoy repasaba archivos de la clave, José Luis Balbín. Bien, creo que hoy la clave no tendría cabida, o sí, os pregunto, en la actual parrilla de las televisiones, precisamente por lo que decía Carmelo, por el punto espectáculo. El contenido era brillantísimo, buenísimo, pero ese punto espectáculo que ahora requieren las parrillas de programación no lo cumpliría y, por tanto, no tendría cabida en la programación actual. Cristina. No necesariamente se tiene que contraponer la clave al espectáculo. Puede haber magníficas tertulias donde el tono es mucho más ágil, mucho más rápido y no es la clave y no deja de ser una tertulia de calidad y una tertulia buena. Es decir, esto no puede ser solo blanco o negro. No podemos hacer una clave con tres horas de charleta. Evidentemente, yo creo que eso ya no tiene espacio casi en nuestra vida cotidiana. Es verdad, yo iba a apostar casi por rebelarnos, aunque eso, como decía Esther, a veces puede tener costes. Nos tenemos que rebelar contra la camiseta del equipo. Decía Fernanda, unos los cogen por ser derechas, otros de izquierdas, otros por ser mujer, otros por ser hombre. Hay que rebelarse contra la camiseta del equipo y lo que hay que hacer es... Creo que el mayor riesgo que podemos correr los tertulianos es que se sepa lo que vamos a decir. Yo creo que muchas veces nos pasa eso y contra eso nos tenemos que rebelar y contra la camiseta nos tenemos que rebelar. Y yo, pues no son, vamos, son muchísimas las veces en las que yo coincido más con el periodista que tengo enfrente, que es con el que se supone que tengo que confrontar, que con el que tengo al lado. A veces he tenido compañeros de tertulia que se supone que opinamos lo mismo y no tenía nada que ver. Y además yo cuando me pasa eso incluso intento acentuar las diferencias para romper un poco esa dinámica. Bien es cierto que la polarización, lo que tenemos también es que rebelarnos con que la polarización nos arrastre. A veces hay un ambiente muy polarizado. Cuando somos minoría, como decíamos, cuando somos minoría hay que intentar evitar por todos los medios no entrar en su juego. Y cuando hay colegas que más que periodistas son activistas, aunque tienen la etiqueta de periodistas, pero no son tales, yo creo que yo ya hace mucho tiempo que adopté la posición de no seguirle el juego. Yo ante determinadas personas que sabes cómo son, sabes a qué van a jugar, que les puede ir muy bien así, pero como ni me va con el talante ni con mi forma de ser, he decidido que a esas personas no les sigo el juego. O sea, no les voy a aumentar, no voy a contribuir a su espectáculo. Pero yo no quiero ser pesimista. Yo creo que tenemos una realidad económico-social y de todo aspecto. Bueno, era sanitaria, tristemente, que está pasando todo lo que está pasando. Y yo creo que los analistas, vamos a dejar de decir tertulianos, pero que los analistas, en el fondo yo creo que somos más necesarios que nunca. No tengo esa visión tan negativa. Sí, ahora antes, respecto de la denominación de tertuliano, comparto lo que decís, que ahora mismo, pues en fin, cuando te dicen algo por la calle y te llaman tertuliano, digo, bueno, este me está llamado tertuliano por no llamarme otra cosa. Pero quizá, como lo digo, esto ha sido vocación tardía, joder, la tradición cultural, no nos vamos a remontar a la antigua Grecia, ¿no? Pero incluso en el Café Gijón, tío, los tipos de la tertulia, o en el Ateneo, pues era gente que dedicaban un rato largo, sin prisa, a reflexionar y ayudar a entender. Pero estoy, comparto con vosotros, que ahora mismo, cuando te dicen tertuliano, dices, jo, este me quiere poco. Como todos sabéis, yo personalmente llegué a este mundo proveniente de la vida parlamentaria, ¿no? Y allí, en un primer momento, uno pensaba que ibas al Parlamento y te daban ahí para hacer un discursito y dices, a ver, ¿a cuántos convenzo hoy? Y de repente te dabas cuenta que allí solo se quedaba uno escuchándote que representaba a la formación política, digamos, opositora o enfrentada, que era el que te iba a replicar. Y allí no había margen para convencer a nadie porque todo el mundo sabía que si está hablando este hay que votar que no o al revés. Entonces, yo llegué también a este mundo con ese bagaje. Y he de confesaros que en algún momento también he pretendido, y bueno, digo, a lo mejor aquí hay que convencer o tratar de convencer al que tienes enfrente, ¿no? Y me he dado cuenta que eso ha ido empeorando con los años, ¿eh? Yo creo que ha ido empeorando con los años. No hay ningún margen de persuasión o muy escaso margen de persuasión para que, por las razones que sea, llegar a un punto de comprensión o de entendimiento con el interlocutor que tienes enfrente. Y eso lo enlazo con las dificultades sobre el futuro de las tertulias, al ritmo que vamos, que la defensa de espacios de moderación, pues tienen, digamos, poca venta, ¿no? Poca venta. Y, por lo tanto, si vemos que desde las instituciones y desde el Parlamento, miércoles a miércoles, en la sesión de control, la pedagogía que trasladan a la ciudadanía es la de la confrontación y, además, la confrontación de mal gusto, la confrontación brutal, pues, claro, los intérpretes de lo que allí ha sucedido difícilmente tienes para tratar de llevar la conversación a espacios de moderación. Realmente, claro, yo veo ahí la gran dificultad. El moderado, el que busca síntesis, se convierte en alguien aburrido y, por lo tanto, probablemente, pues, su futuro sea más bien incierto. En el último libro tuyo, Jauregui, cuando decías en la vida del tertuliano cómo pasas del todo a la nada en tres días y qué importante te sientes porque has estado saliendo en la televisión y cómo de vez en cuando el que te reconocía por la calle te decía ¡Dales caña! ¡Dales caña! Así me decía, pero usted sabe lo que he dicho. No, pero dales caña. Oye, me sonreí yo solo porque a mí es algo que me pasa y a veces contesto y digo, ¿pero a quién? ¿Pero a quién tengo que dar caña? Luego, yo creo que también hay un componente de buen gusto, de elegancia o de educación elemental. No estoy hablando de otra cosa. Claro, si alguien interpreta y no cuentas, digamos, con la comprensión del que te modera, que no es mejor tertuliano al que le ves que está tomando aire cuando tú estás argumentando y que ya tiene preparada la respuesta y está concentrado en la réplica más que en escucharte los argumentos y, por lo tanto, te va a interrumpir en cualquier momento, tampoco estamos trasladando un modelo, digamos, de educación o de moderación o de conversación civilizada, porque a veces se nos olvida, ¿no? Claro, dependiendo de programas, pero hay centenares de miles de personas que te están viendo y una mañana que ponga un buen ciudadano la sesión de control. Oiga y vea lo que allí se dice y luego escuche la tertulia correspondiente y oiga y vea el tono que ahí mantenemos. Dice, oiga, pues esto es lo que voy a hacer yo en la calle en cuanto me encuentre con el vecino correspondiente a la puerta de casa. Y lo último que quería decir, porque creo que lo preguntaste, Sergio, dice, ¿el tertuliano debe aportar una información, una primicia en la tertulia? Hombre, yo creo que el tertuliano se debe al medio en el que trabaja, ¿no? Entonces, el tertuliano que trabaja en un medio, pues si tiene una información tal, pues se supone que se la da a su medio, lo que no quita para que otros compañeros, sencillamente, tienen a través de la tertulia la oportunidad de demostrar y de acreditar que tienen a una información. Y lo último respecto de la censura, yo que me prodigo por ahí bastante, yo no me he sentido censurado, pero en función del medio al que vaya, lo decía Esther antes, te das cuenta que ya, porque sí, ya te ponen dos, tres personas en frente que están predestinadas a confrontar contigo en función del medio de la procedencia que tiene. Y a mí me gustaría preguntarle a Elsa, que es quizá la más joven de todos nosotros y la que quizá tenga un contacto con otras generaciones más fluido que algunos de nosotros, yo tengo la sensación de que las tertulias, ni las televisivas, ni las radiofónicas, no las sigue ni un puto joven. Mi gran impresión de que no, yo por lo menos la gente que me reconoce por la calle tiene una media de 99 años o así, más o menos. Entonces, yo creo que esto es importante, es importante, estamos hablando para una determinada población, pero no para los jóvenes. Y segundo, me gustaría saber qué creéis vosotros que piden de nosotros, que nos piden los espectadores o los oyentes, qué quieren, que les demos información, que demos caña a no sé quién, que nos peleemos entre nosotros o que les demos consejos, que esas otras, que aquí los tertulianos muchas veces son pródigos en dar consejos y en dar consejos a los políticos. ¿Qué creéis? Lo primero de todo, Elsa, lo de los jóvenes. Yo no sé si tenéis la sensación de que no soy un solo joven y no os escucho. Bueno, a ver, 20 añeros no estoy segura. Desde mi quinta, hasta 30 añeros, yo diría que sí, porque yo tengo amigos que ven, sobre todo temprano, la televisión, mientras desayunan, antes de irse al trabajo o a estudiar, lo que sea, ¿no? Pero seguramente tienes razón en que sean los menos, ¿no? Me parece interesante lo que preguntas, Fernando, de qué quiere la audiencia de nosotros, porque quizá sean intereses que vayan en contra del periodismo. Es que es el problema un poco en el que nos encontramos. Yo creo que, efectivamente, este producto informativo o de comunicación, que son las tertulias, pues a lo mejor va en contra de algunos valores importantes del periodismo, precisamente por el espectáculo, se ha comentado aquí, por la importancia del espectáculo que, sobre todo, en televisión se busca, por la necesidad de la brevedad máxima, que ahora ya es que son 15 segundos, un titular, permanentemente, y claro, es que eso va en contra de cualquier mínima recepción y análisis tranquilo, y luego este intento de polarización y de que se defienda de posiciones enfrentadas como debates, un debate en vez de una tertulia de análisis, que claro, se mezclan cosas, y yo creo que el problema es que a lo mejor deberíamos pensar que al periodismo no le hace un favor, y yo misma estoy participando también, y lo digo como parte de mi reflexión y de mis propias contradicciones, porque yo también os confieso que muchas veces me pregunto y qué hago yo aquí, y a veces veo que salgo de un programa y pienso que me he escorado demasiado, que me he enfrentado, o sea, que me he dejado llevar incluso por mis propias opiniones, yo intento evitarlo todo el rato, intento todo el rato evitar mis propias opiniones, quiero todo el rato intentar hacer un análisis, es evidente que los periodistas tenemos una mirada como todos los seres humanos, y yo defiendo también que el periodismo se hace desde la defensa de unos valores, unos principios, desde luego los democráticos, los derechos humanos, los derechos fundamentales, la justicia social, para mí, pero eso no significa que al final acabes trasmando opiniones, tus propias opiniones, porque yo creo que eso tiene conflicto con el trabajo de periodista, que debe buscar asegurar su credibilidad y su independencia, y yo reconozco que yo misma tengo conflicto conmigo misma, con esto. Súper interesante, retomando la pregunta de Fernando, claro, yo, observando Sergio, yo quiero aportar mi visión, yo creo que Elsa es muy optimista diciendo que los treintañeros nos siguen, yo lo que he visto, yo he tenido que dar muchas veces clase a chavales de la facultad, de distintas facultades en España, y desde luego, lo que sí puedo asegurar es que no leen un periódico de papel, no siguen una tertulia de radio y no siguen una tertulia de televisión, hasta donde yo he visto, y a veces dicen ellos que leen periódicos digitales, cosa que cuando les empiezas a preguntar un poco más a fondo, pues tampoco, a mí es la impresión, la sensación que yo tengo, vamos, que la gente joven está muy divorciada de nosotros, mucho. Justo sobre eso, Fernando, sobre lo que lleva a intentar dibujar un poco hacia donde yo veo, y os lo pregunto a vosotros, que puede ir esto de las tertulias, porque igual que está sucediendo en otros entornos, no solamente de las tertulias políticas, está viendo en las generaciones más jóvenes un cambio en los hábitos de consumo, de la tele o la radio convencional a entornos digitales, y también estoy viendo un proceso parecido en las tertulias que se están yendo paulatinamente a canales como el que estamos actualmente nosotros ahora mismo, YouTube, o canales como podcast en lugar de la radio, y ahí sí que encuentro que ahí bajan las edades de consumo, creéis, había varias palabras por ahí pedidas, Esther era una de ellas, ¿creéis que el proceso va por ahí? Es decir, que si queremos entroncar, queremos estar con los más jóvenes, con las nuevas generaciones, tenemos que estar también en estos nuevos formatos que están surgiendo en podcast y YouTube, y la pregunta que va junto a esto es, ¿es eso económicamente sostenible? Bueno, yo, yo, primero he querido decir que yo no soy pesimista, o sea, soy pesimista de la situación real del periodismo, pero yo no soy pesimista, yo creo que las tertulias van a seguir, otra cosa es que tengan un nivel de sectarismo tal que solo lleguen a los convencidos, pero yo creo que la tertulia evidentemente está ahí, yo tengo una hija periodista que hoy cumple 27 años y trabaja en Apples, que es un periódico de internet, de Telecinco, de Mediaset, y es otra dimensión, de verdad, o sea, es otra dimensión en los podcasts, es la televisión a la carta, es ver lo que le interesa y sobre todo es no querer saber nada de la política. Mi hija, que se ha criado en un hogar de periodistas políticos, mi marido también es periodista, no quiere saber nada de la política, disfruta el periodismo como nadie, haciendo sociedad, tal vez, pues eso. ¿Por qué cuento este tema personal? Porque nosotros, desgraciadamente, los tertulianos, vamos a dejar de llamarlos así, a partir de hoy hemos quedado, los analistas políticos podemos tener la misma decadencia que la política. Es decir, nos hemos mimetizado tanto con los políticos que a veces podemos caer en los mismos, por eso las encuestas que nos decía Fernando son tan demoledoras contra nosotros, porque la gente nos mimetiza, precisamente por algo que decía Elsa y que tiene toda la razón. El hecho de estar tan pegados a lo que es la actualidad, a veces nos hace confundirnos también a nosotros, por eso es tan importante mantener la esencia del periodismo, estemos donde estemos las fuentes, un buen periodista esté en la tertulia, en la radio, haga una información, una crónica parlamentaria o haga una entrevista, tiene que tener distintas fuentes, porque si no, efectivamente llega un momento que nosotros mismos no sabemos si nos estamos equivocando, entonces recuperar la esencia del periodismo, del periodismo clásico, pues yo creo que nos va a servir mucho y estoy contigo, Sergio, en lo que estás diciendo, el periodismo y también el tertuliano del futuro, seguramente, o está en las redes, está haciendo lo que estamos haciendo nosotros hoy, o no está, simplemente no va a estar, porque no es que no nos vean, no es que no den al voto los jóvenes de 30 años que no lo dan, ya pongan la radio, la van a hacer cuando lleguen a su casa, si es que hay algo que les ha llamado la atención y les interesa y van a dar un voto, por lo tanto, sí, sí, o nos integramos en las nuevas tecnologías, también en este género, que la acepto bien, al que yo quiero dignificar como género periodístico, a ver si ya de una vez le vemos como un género periodístico y no como una cosa autodenedica. Ojo, que yo distingo entre edad y generación, porque a los 20 años muy pocos hemos consumido tertulias políticas, la cuestión es que los que ahora tienen 20, tendrán 30, tendrán 40, y la cuestión es que cuando tengan 40 consuman tertulias políticas, la edad no es grave, vital, que a los 20 años uno no vea tertulias políticas porque es lo suyo. La generación sí que consumía periodismo político a los 20 años, yo lo hiciero, porque somos de la generación de la transición y aquí Chema, bueno, muchos de nosotros consumían periodismo político desde los 18 años. Pero la edad no es una foto fija, se ve incorporando gente a otros sectores de edad y no es una foto fija, no son jóvenes toda la vida los jóvenes ni mayores que se nos van a vayan falleciendo. Una enfermedad que se cura con el paso del tiempo. Exactamente, se va curando, entonces es verdad que los intereses cambian y a lo mejor el chaval que con 20 años, tú Esther dices que a tu hija no le interesa la política pero seguro que es una persona muy bien informada porque ha tenido en casa dos periodistas que hacían política. Yo creo de todas maneras que no hay que tener miedo a los nuevos formatos, yo ahora mismo estoy en un nativo digital, antes se hablaba siempre de los digitales como unos confidenciales apócrifos que nadie firmaba las informaciones y que todos tenían muy poca credibilidad, yo creo que eso ya hemos conseguido que cambie los nativos digitales. Fernando, pedir a la gente joven que consuma prensa, papel es una batalla perdida, yo cuando he ido alguna vez a algún curso con jóvenes lo único que les digo es que sean muy exquisitos a la hora de elegir lo que leen, que no se lean cualquier estupidez, cualquier tontería, que no caigan en el vídeo tonto, en el zasca, en todas estas cosas, que van a leer por internet, que van a oír podcast bien, pero que sean selectivos, que no se dejen llevar por la basura, porque claro, es verdad que son formatos que a diferencia del papel o de la radio o de la televisión, es verdad que este formato, el formato digital, lo que sí permite es que haya mucha basura, muchas fake news, entonces lo que sí tenemos que hacer es una exigencia de calidad, pero nos tendremos que adaptar, bueno, creo que somos un ejemplo de esa albuesa, que es la más joven, de periodistas que ya tenemos muchos años encima y estamos aquí en un debate que se está transmitiendo a pre-streaming, entonces yo creo que adaptarnos, vamos a ver, yo creo que tenemos capacidad de adaptación a los nuevos medios, ¿cómo que no? Si no, estaríamos perdidos con todo lo que nos ha pasado. Nos adaptamos. Perdona, perdona un momento, un segundo, Cristina, Sergio ha preguntado una cosa que a mí me parece que es muy pertinente, ¿esto cómo se paga? Porque claro... Ah, bueno, tienes toda la razón, el modelo de negocio... Ya no existe, ya no existe. Pero Fernando, sí, cada vez que me ha dado que te hace esa pregunta. Si te das cuenta, la tendencia es cada vez a cerrar contenidos y al final esto a la gente le costaba mucho porque es verdad que nos hemos acostumbrado a que todo lo digital sea gratis, pero han empezado a cerrar contenidos el país, el mundo y esta va a ser una tendencia cada vez mayor. Eso, ahí hay una, es decir, una demanda, claro, habrá que ver la demanda. Es verdad que el modelo de negocio, la publicidad es mucho más barata, de ahí también que haya bajado no solo el sueldo de los periodistas que hacen análisis sino el propio redactores. Pero sí, el modelo de negocio todavía no está resuelto y menos en crisis. Ahora mismo creo que vamos a tener una temporada muy larga para que el periodismo sea mínimamente rentable. Necesito que me deis 20 segundos para Esther y 20 segundos para Elsa que van a darnos un titular de salida y se marchan corriendo a respectivas ruedas de prensa. Así es el oficio, es lo que tiene el oficio del periodismo que no está permanentemente enchufado. Esther, una conclusión, 15 segundos. Esto sé que os pone nerviosísimos que os pida esto, pero me encanta. Mi conclusión es que las tertulias tienen futuro, pero hay que impedir que sea un reducto partidista. Tenemos que ejercer el periodismo que es nuestra obligación yendo a tertulias dignas y dignificándolas como que esto es la profesión. Gracias, Esther. Elsa, un titular. Adiós, chicos. Pues yo creo que tenemos que los periodistas estamos obligados a defender nuestra independencia y la credibilidad de nuestra profesión y esa es la batalla que tenemos por delante. Yo creo que la situación no es buena y que tenemos que ser conscientes como gremio de que estamos en un momento delicado para nuestra credibilidad. Y creo que hay que, bueno, lo bueno es detectar los problemas y batallar para solucionarnos. Gracias, Elsa. Puedes desconocer. A luego. Gracias. Me acaba de gustar, Fernando, este formato que nos acabamos de inventar. Para despedir, la gente va dando un titular y se desconecta. Me gusta. Me gusta hasta para un programa en la tele. Es justo lo que hemos criticado antes. Sí, sí, ya, ya. Pero es que, oye, todo hay que contarlo que sepas que me han pedido las dos que tenían que marchar por baja, ¿eh? Oye, tengo que marchar. Ya estamos en horario, Sergio. Ya hemos cumplido nuestro objetivo de hora, o sea, que ya es lo que queráis. Venga, Chema, un titular y te dejamos que te desconectes, vamos. Vale, vale. Solo el titular, ¿no? Una reflexión, hombre, que aquí esto no es el yugo de la tele. Lo que está claro, porque son los temas que habéis dejado sobre la mesa. Nadie se va ahora mismo a casa para ver en directo nada, salvo los deportes, ¿eh? Y por lo tanto, pensar que alguien deja algo que hacer para irse a casa, ver una tertulia, olvidémonos. Por lo tanto, cualquier otro formato, cualquier otro formato es la oportunidad que tendremos de que alguien nos escuche fuera. Yo algunas veces en casa, hablando de los hijos, cuando me viene mi hija o mi hijo desaforado, papá, mira lo que he visto en Twitter. Digo, pero tú eres, no quiero decir lo que les digo, digo, pero si eso lo ha publicado mi periódico, el periódico en el que trabaja tu padre. Bueno, pues ellos lo han visto en el Twitter, no digo más. Por cierto, que en Twitter solo se reproducen vídeos cuando ha habido un jaleo en una tertulia, lo digo también por la pedagogía que se traslada. Si ha habido una bronca y ha habido voces, te lo vas a encontrar. Yo creo que tenemos de evitar que la tertulia se convierta en una especie de segunda vuelta agravada del debate político del día. Si ha habido bronca en el Parlamento, se corresponde con una bronca mayor y más absurda todavía en la tertulia. Y por último, yo creo, de verdad, que ayudar a comprender es una tarea muy noble y yo creo que la oportunidad de la tertulia sea intentar y seguir intentando ayudar a comprender a la gente que no se escuche las cosas demasiado a menudo bastante inexplicables que suceden. Oye, y que muchísimas gracias por haber estado hoy día. ¿Vale? Gracias, Chema. Lo mismo te decimos. Gracias por haber estado hoy aquí. Venga, Cristina, un titular. Nos quedamos... Vosotros nos dejamos que os desconectéis porque si os desconectéis os quedamos solos, Fernando y yo. Yo voy a ir un poco por lo que acaba de decir. Chema, yo creo que somos necesarios tanto los periodistas como los analistas porque la realidad cada vez parece más compleja, cada vez es más inaprensible, cada vez es más complicada y a nosotros muchas veces nos cuesta imaginaros a los ciudadanos que no están en el día a día y que además tampoco tienen por qué estar ni en el día a día del periodismo ni de las tertulias, pero yo creo que somos necesarios. No sé si acordáis cuando con Wikileaks abrió un debate sobre el periodismo directo o el periodismo ciudadano. se demostró posteriormente que no basta con inundar la red de información sino que hay que interpretarla, ponerla en contexto, ver qué es lo esencial de lo accesorio y yo quiero pensar pues eso, que aunque haya modificación de los formatos y del concepto de periodismo, me parece que seguimos en una profesión muy importante, muy seria y sin la cual además no se entiende la democracia. Bueno, me toca, ¿verdad? Adelante, Caramelo, por supuesto que sí. No, muy rápido. Yo creo que todo esto se resume en un solo término que es la honestidad profesional. Tenemos que ser honestos y para ser honestos con la profesión hemos de ser honestos con nosotros mismos. Yo creo que no debemos dejarnos arrastrar por nadie, ni ningún partido, ni ningún interés de ninguna de ninguna productora de televisión, ningún programa. No puedes variar tu, digamos, tu análisis profesional porque interese más cargar la mano sobre esto para poder confrontar con el otro y que haya espectáculo. La honestidad profesional es fundamental y ahí nos va además la defensa de la profesión que por supuesto tiene que haber una independencia absoluta, el profesional tiene que hacer un esfuerzo constante para ser independiente, tiene que ser creíble, yo creo que eso es lo que nos diferencia de todo el barullo de las redes sociales, de las fake y todo esto, es la credibilidad, tenemos que ser creíbles y luego, bueno, pues los más veteranos la capacidad de adaptación a las nuevas plataformas. Ahora nosotros tenemos que adaptarnos a una atmósfera digamos en la que las generaciones emergentes no tienen, digamos que es la que respiran casi desde niños, con lo cual para ellos es muchísimo más fácil. Ese es el futuro de la profesión. Por encima de todo tenemos que ser honestos y transmitir esa honestidad a quien nos debemos que es el radio escucha, el televidente o el que nos lee. Honestidad, pues con esa última palabra nos quedamos. A ver, aquí, Fernando, te pregunto directamente a ti como maestro de muchos periodistas y entre otros, oye, aquí humildemente yo he compartido tiempo y algunas cosas espero que se me pegue, Fernando. Más allá de las conclusiones de nuestros cinco analistas del día de hoy y es verdad que eso último que yo pedía que era un titular breve y que decíamos que era justo lo que no había que hacer, que era apremiarles con el tiempo, ¿ya te has ido quedando con alguna idea, alguna conclusión, algún subrayado para empezar a esbozar el primero de esos capítulos que acabarán en un libro que se llamará Periodismo 2030? ¿Tú ya tienes ahí, has anotado cosas sobre las que profundizar en ese libro? Pues que probablemente el futuro de las tertulias no va a estar en la plataforma radiofónica exclusivamente o en la plataforma televisiva, sino que cada día van a ir más a esas nuevas plataformas que tú decías, en YouTube, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que esto va a ser diferente. Ahora, esto tiene que tiene que adecuarse con una con un sustento económico lo suficientemente interesante o lo suficientemente atractivo para los propios profesionales. Eso ahora mismo no está. Ese es el gran salto que tendremos que dar. Eso no está. Y segundo, yo no sé si a pesar de YouTube vamos a conseguir atraer a los jóvenes a esta modalidad de periodismo. Yo lo que veo en mis alumnos, vamos, es que ya digo que es que no leen un periódico de papel, no leen una tertulia y además, sobre todo, no son la generación mejor informada de la historia. A mí me han llegado a preguntar que quién es el Kremlin, señores que están estudiando cuarto de periodismo. ¿Quién es el Kremlin? Pues joder, ya me contarás si estamos buenos así. Total, que en fin, yo creo que es interesante, las ideas que aquí se han dado son interesantes. Cuando hagamos el capítulo, lo que haremos será pasaroslo a todos los que habéis intervenido, pasárselo a todos los que han intervenido, algunos ya no están, y ver un poco qué tienen que puntualizar sobre eso, porque va a ser muy interesante también que al final el libro se construya colectivamente, que es lo que queremos hacer. Muchas gracias a todos. Una de las cosas que más me apasiona de este proyecto que hoy he hecho aquí a andar, Fernando, es el contacto con un montón de periodistas, cada uno dará su opinión libremente sobre los asuntos que nosotros nos encargaremos de presentar y todos los que a ellos se les ocurra que son pertinentes y va a ser un trabajo conjunto, va a ser la suma de un montón de conocimiento y de experiencias profesionales y personales las que se van a congregar aquí a la vez en estos debates y van a acabar en un libro. A mí esto me apasiona, que no haya una dirección única, sino que sea un poco el conocimiento, el compartir conocimiento lo que entre todos haga este libro. Gracias a todos los que han participado, gracias a Fernando Jauregui por supuesto, Fernando, por este invento, este enredo, gracias Ramón Gil, gracias Félix Puebla, gracias a la Fundación AXA, gracias a todos los, a la APM, gracias a todos los que nos acompañan. Iremos contando, este proyecto va a seguir creciendo, iremos contando quienes nos acompañan en este proyecto, ya son un montón de profesionales periodistas de muy distintos ámbitos y sectores los que están en este proyecto de Periodismo 2030 y un montón de organizaciones a las que queremos agradecer desde aquí su apoyo desde el inicio en un proyecto que no va a hacer sino crecer. Y Fernando, no sé si está Félix Puebla, pero hola, adiós Félix Puebla y hola, no sé si está, no sé si está, él está por ahí, él está por ahí, él está por ahí, está trabajando, está en limbo, y gracias a todos los que nos seguís en el canal de YouTube que hoy acabamos de estrenar, evidentemente, tenemos que seguir haciendo ahí comunidad, nos encontráis en las redes sociales, nos encontráis en Facebook, todo con Periodismo 2030, en Twitter, en Facebook, en Instagram y nos encontráis en este canal de YouTube, si te ha gustado algo de lo que has visto, dale ahí a la campanita, suscríbete al canal, Periodismo 2030 y nos vemos. Y lo encontráis en nuestra web también. Y en nuestra web, periodismo2030.com, todo, periodismo2030.com, la web, igual Periodismo 2030 en Twitter, igual en Facebook, igual en Instagram, igual en este canal que se llama Periodismo 2030. Aquí nos encontraremos todas las semanas con debates que esperamos que sean de vuestro agrado y de vuestro interés con periodistas de primer nivel. Aquí lo dejamos un momento. Bueno, pues adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Adiós.